Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En noticias locales hablemos sobre el reto del guerrero, que para esta edición del 2022 tendrá dos eventualidades importantes, aquí en la zona rural de nuestro municipio de Sonsón y también en el Magdalena Medio Sonsoneño. La edición número 4 del reto del guerrero para este 2022 se desarrollará en dos momentos, el 6 de noviembre en la cabecera municipal y el 13 de este mismo mes en el Magdalena Medio Sonsoneño. La denominación para este año será en los cuatro elementos, como premisa de diversidad e integración territorial. El reto del guerrero este año va a tener dos fechas, o vamos a tener dos eventos. El día 6 de noviembre acá en la cabecera municipal del municipio, en la zona fría, y el día 13 de noviembre vamos a estar haciendo el evento en los corregimientos del Magdalena Medio, La Dante y San Miguel. Entonces vamos a estar haciendo la ruta del aguacate, los manzanares y Yarumal no lo vamos a poder hacer porque se nos vino el puente. Entonces han habido varios problemas, pero vamos a tratar de tener una ruta de 35 recreativa y de 50 al fondo, haciendo los manzanares, llanadas y Yarumal de ser posible. Magdalena Medio, vamos a hacer el anillo urbano, el anillo rural que tenemos entonces. Inicia en la entrada de La Danta, en la parte donde se encuentra con la autopista, allá donde empieza la destapada. Vamos a hacer el circuito y vamos a terminar donde es la salida de San Miguel, en Dorada. O sea que son casi 50 kilómetros, donde la gran mayoría del terreno es quebrado, la mitad es plano, la mitad es subidas y bajadas, pero tampoco con unas subidas muy prolongadas. Es muy bonito y además es un terreno muy diferente, la mayoría de la gente pues no lo conoce, entonces también es muy interesante ir a conocer cómo es a otra parte de Sonzón que es tan bonita. Las inscripciones aún están abiertas para quienes deseen participar de este evento que además de cuidar la salud, fomenta el turismo, la integración, la cultura y el reconocimiento del territorio. El valor de la inscripción es 45, sin camiseta o sin jersey, con jersey 115. Se pueden inscribir en la tienda deportiva Páramo Sport o conmigo en Abarrotes el Diario. En el Magdalena Medio se pueden inscribir con Wilfer, el secretario de la institución educativa rural de la ANTA. No, a todos, una cordial invitación para que hagan parte del reto. El reto es un evento turístico, recreativo, en donde buscamos hacer nuevos amigos, conocer nuevas rutas y gozarnos un rato. El eslogan del reto es conoce, conócete y conócenos. Es un tema de donde buscamos hacernos amigos, que les guste el ciclismo, sobre todo el MTB. El eslogan del reto es un tema de la industria, que les guste el ciclo, que les guste el ciclo, que les guste el ciclo. Gracias.